hola yo soy alexandra y hoy vamos a preparar una pizza sin pizza pero al estilo de vida saludable vamos a los ingredientes los ingredientes que vamos a utilizar la brócoli y la tengo ya está cortada y lavada sal pimienta al gusto queso de mozzarella salsa de tomate los huevos y un poco de vegetal yo tengo aquí champiñones pimentón un poco de cebolla y también tengo aceitunas vamos a utilizar también este paño de cocino ya verán después para que lo vamos a utilizar el primer paso es poner la brócoli yo la tengo picada y lavado la voy a poner en el extractor si no tienen el extractor ya saben el guayo y Gracias por ver el video 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 Y ahora si tenemos la masa Lo que vamos a hacer ahora Es Ponerle un poco de sal Un poco de pimienta Movemos bien Yo le agrego también un poco de queso También le agrego así Y los dos huevos Lo que yo pienso que le da mejor sabor a la pizza Es la salsa de tomate Yo intenté hacerla con una salsa de esas Que venden en el supermercado Y no me quedo para nada bien Para mi Lo que hace que quede Sabroso Es esa Salsa de tomate Así que ya saben Así que ya saben Les dejo el video abajo en la cajita de información Para que hagan esa salsa de tomate Bueno Movemos bien Un poco de sal Movemos bien Esta lista Ahora En una bandeja de horno Vamos a poner la masa Voy a poner la cámara un poco mas baja Para que puedan ver Aquí tengo la bandeja con papel de horno Tienen que ponerle papel de horno Para que no se pegue Para que no se pegue Lo que vamos a hacer ahora es formar la pizza Lo que vamos a hacer ahora es formar la pizza Aquí Se puse una goma aquí Para que se formara bien Y ahora la suelto aquí Corto un poco el papel Y ahora Tratamos de ponerlo todo al mismo nivel Bien Ponemos aquí al mismo nivel Le damos Le damos Le damos a forma así redonda de pizza Luego aquí Cortamos así como la pizza Voy poniendo la forma ronda de pizza Cerramos aquí En una dirección Y cerramos Colina bien Y listo, se queda Ahora la llevamos al horno Durante aproximadamente 20 minutos Primero hay que llevar la masa Y luego la decoramos con los otros ingredientes La llevamos al horno A 175 grados Por 20 minutos aproximadamente O hasta que ustedes vean que está un poco dorada La voy a poner Y volvemos ahorita Ya voy a sacar la pizza del horno Estuvo alrededor de 25 minutos Los últimos 5 minutos lo subí a 200 grados Cuando ya esté así dorada Entonces eso significa que está Y vamos ahora a proceder a Ponerle los demás ingredientes Ok, aquí está Entonces lo que vamos a hacer ahora Es ponerle la salsa de tomate Vamos a distribuirla bien por toda la pizza Si ustedes pudieran oler Huele riquísimo Toma esta salsa de tomate La distribuimos bien en toda la pizza Si no le gusta Si no le gusta el perejil y el cilantro Lo que tienen que hacer es quitárselo Yo se lo dejo porque a mí me encanta Si no le gusta Entonces antes de guardar la salsa de tomate Se lo sacan Yo le pongo bastante Porque me encanta Como queda con la salsa de tomate Entonces vamos a ponerle Los vegetales Aquí tengo los champiñones Se le fueron uno solito Él solito Él sabía que venía para acá Pimentón Ustedes le ponen los vegetales Que a ustedes le gusten No le voy a poner más cebolla Porque tiene bastante De la salsa de tomate Entonces no necesito más cebolla Aquí están las aceitunas Gusta mucho los champiñones Así que ya agrego muchos champiñones Y aceitunas Ok Y ahora Vamos a agregar el queso Y luego la ponemos al horno A gratinar Por algunos 5 minutos Alrededor Ya no es mucho Ahí vamos al horno nuevamente Por algunos 5 minutos Vamos a ver Solamente para que el queso gratine Ya la voy a sacar del horno Estuve alrededor gratinando el queso 6 minutos Así queda Este es el resultado final Miren como queda la pizza Quien dice que eso no es pizza Dígame quien dice que eso no es pizza La quiero cortar pero es que está caliente Entonces se me puede dañar Pero bueno Vamos a cortar un pedacito Para que vean Vamos a ver Como la puedo sacar sin que se me dañe Ayudame con una espátula Para que lo podamos ver bien Y aquí está Miren Así queda la pizza Miren ahí Esta pizza la pueden partir en porciones Y ponerla en la nevera Y no hay problema Se la pueden comer por porciones No es necesario comerse la pizza entera Porque es mucho Es suficiente Con dos o tres pedazos Si están en Pérdida de grasa Y le pueden poner Extra un poco de salada Si quieren Para Sostenerse un poco más Y también Pueden poner Un poco de proteína Aparte Para que tengan la proteína Y tengan algo Así que No vayan a comerse la pizza entera Que la pizza es demasiado Para una sola persona Y ya saben Tienen que agregarle Algo de proteína Pues nada Este fue el video de hoy Espero que la receta Le haya gustado Y se animen a hacerla Si te gusto el video Dedito hacia arriba Si haces la receta Por favor Me deja en comentarios Para saber Si te gusto Y si es primera vez Que visita mi canal Te invito a suscribirte Para que no te pierdas Ningún contenido Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao